Nos hemos tomado un impas en toda esta situación que estamos atravesando porque en el día de hoy nuestra querida entidad cumple 60 años, que no es poco. 60 años de trayectoria, de trabajo, de lucha, de defender los derechos de todos los docentes y de acompañarlos también en la tarea que tiene que ver con enseñar. En esta especial velada, ¿qué han preparado? Bueno, hemos preparado un brindis con un lunch, hemos realizado una misa en la Iglesia Santa María del Carmen y bueno, hicimos un descubrimiento de placas y bueno, las palabras alusivas a la ocasión que fueron realizadas por Marcela Beraza, que es miembro del Consejo Directivo de la FEP, que vino en representación de este Consejo Directivo, de Mirta Petrochini. Y bueno, palabras de Mía, por ser quien está a cargo en este momento de la entidad. Y seguramente el reencuentro con ex integrantes de la conducción o miembros de Educadores Necochenses Asociados. Sí, sí, sí. La verdad que es muy grato reencontrarse con gente que en años anteriores ha sido parte de las comisiones, como en el caso bueno de Nora, también es Nora Morena, Silvia Reynoso, que si bien ella no integraba la comisión, pero trabajó muchos años con nosotros acá en la entidad. Y bueno, la verdad que muy contenta. Y bueno, directivos y representantes del resto de los gremios, inspectores que también han venido a acompañarnos en este día. Paula Arana, recordamos a la teleudiencia, fundamentalmente la que no está tan informada de estas cuestiones, que ENA pertenece o adhiere a la Federación de Educadores Bonaerenses. Sí, exactamente. Nuestra entidad se fundó en el año 1958 y la FEP fue posterior a lo que fue la Fundación de Educadores. O sea que nosotros somos una de las entidades pioneras en lo que fue después la formación, la conformación, perdón, y la fundación de lo que es hoy la Federación de Educadores Bonaerenses. Así que bueno, la FEP en este caso recién el próximo año va a estar cumpliendo 60 años. En lo gremial interno, ¿cómo están en materia de servicios, afiliados? Bueno, en materia de afiliados la verdad que estamos creciendo. Tenemos casi 2.000 afiliados, que no es poco tampoco. ¿En todo el partido? En todo el partido, sí, sí, sí. Y bueno, tenemos los servicios de lo que es la atención para través del coseguro, de turismo, del asesoramiento gremial y el acompañamiento a todos los docentes por cualquier inquietud que ellos van teniendo y que vienen a hacer las consultas necesarias.